¿Cuáles son las razones de la auditoría? Provisionalidad de los datos de la auditoría. Fíjense que habla que los datos son provisionales el 21 de junio del 2010, cuando el informe definitivo era del 29 de enero del 2009. El trámite que se hace en el Parlamento es que los letrados tienen que llamar a la consejería y pedir hora y día para que yo pudiera asistir. Bueno, por los letrados lo intentaron durante todo el verano y yo no he podido ir a la consejería. En ningún momento se me ha facilitado el acceso a la consejería. O sea, no ya haber ningún documento ni siquiera se me ha proporcionado un día y una hora para poder estar allí. El Gobierno incumple de forma continua el reglamento de la Cámara e impide que todos los cántabros, no ya nosotros, no ya este diputado que es lo de menos, sino todos los cántabros conozcan las cuentas de Cantur. El Parlamento está para controlar al Gobierno. Luego los diputados deben tener toda la documentación de que se disponga el Gobierno, porque si no, ¿qué labor de control vamos a hacer al Gobierno si no se nos proporciona la información ni tan siquiera los documentos oficiales? Y sobre todo, si allí donde hay alguna dificultad o hay alguna cuestión que puede ser criticable, pues se coge y se arranca. Pues claro, entonces cerremos el Parlamento y cerremos todo. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Hay siete auditorías que, por ejemplo, no se han entregado. Concretamente, todas las de Cultura, Turismo y Deporte no se entregan. Todas las de Industria no se entregan. Precisamente donde están más los emporios de las empresas públicas, donde está más la administración paralela. Pero hay 24 libros mayores, 24 libros mayores que no se entregan. Que no se entrega ninguno de los libros mayores. 24 libros mayores que están solicitados. Entonces, claro, esto no puede ser. Esto no puede ser. Estamos ante un Gobierno despilfarrador y hoy no estamos para tirar el dinero.